Supermercado Panificadora Mocha presenta Entre Jerez, en familia, disfrútalo ahora Yo creía que tú ibas a ser Y este es el último día en que Entre Jerez sale a las 6 de la tarde A partir de este lunes 8, Entre Jerez a las 7 de la noche Cambiamos de horario, Entre Jerez a las 7 ¿De por qué Kaki está enamorado y que esa relación va viento en popa? Claro que sí Oye, dice él, claro que sí, con mucho fervor Él está como más buen mozo El amor pone a la gente bonita Un cambio de imagen tiene nuestro camarógrafo Arnulfo Nuñepo Que está enamorado Dime, entonces yo estoy enamorada todos los días Buenas tardes, bienvenidos Gracias a Hiper Mocha, patrocinador general de Entre Jerez Qué bueno que podemos contar con esta empresa Que cada día está ofreciendo lo mejor a todos nosotros que somos sus clientes Servicio a domicilio 809-578-3391 Están preparando lo nuevo, sí, lo nuevo de Hiper Mocha Nueva publicidad, nuevo diseño gráfico Porque es así, cuando uno se reinventa debe ir cambiando Pero siempre con el mejor servicio, los productos fresquecitos Y allí el dinero rinde más Hiper Mocha Pues mira, nosotros tuvimos una premonición Aquella vez que incógnitamente, verdad Lanzamos una publicidad en las redes sociales Que decía de la siguiente manera ¿Para qué cambiarlo si ya tenemos senador? El senador por la provincia de España, doctor José Rafael Vargas Después de este giro que dio la política en la República Dominicana El senador va, José Rafael, siempre Vamos a ver lo que dice en torno a que vuelve como senador Repi... Entre Jerez, en familia Ya hay un acuerdo Y ya yo estoy asumiendo reuniones, encuentros En las diferentes comunidades Con productores, con grupos empresariales Con líderes comunitarios Estoy recogiendo informaciones Hemos asumido la candidatura a senador Vamos a representarle de nueva vez Porque si el liderazgo nacional se puso de acuerdo Danilo y Lionel Si el comité político ha señalado Si las encuestas dicen que estamos por encima del 50% En los últimos tres años Entonces no hay por qué rehuir recursos Porque no es un problema de afinar Ni aquí en Mocha, ni en ningún sitio No hay un acuerdo nacional El PLD es un solo grupo Yo pertenezco a una estructura que se llama PLD Que funciona en toda la provincia Y en todo el país Y que ahora tiene el apoyo de otras fuerzas importantes Por lo menos yo aquí estoy con el apoyo De tres de los partidos principales del país Y tengo otras fuerzas más que me van a apoyar Como pasó en las elecciones pasadas Entonces bueno, incluso ayer tuve una reunión importante Con el presidente del PRD Ya lo he hecho con los líderes del partido reformista Y otros sectores De manera que aquí yo lo que estoy es desarrollando un timing Para que en todo el liderazgo Podamos definir un plan, un programa En el cual definamos prioridad Y la primera es el tema de la delincuencia Yo soy amigo de todo el mundo Un hombre que vengo de el origen religioso Y para mí el odio, el rencor, el resentimiento, la maldad Eso no es esto Yo solamente brindo amor y trabajo Dicen que tuve una buena gestión como senador Por la ayuda de Leonel No teme usted no tener ayuda de gobierno Bueno, yo estoy ejerciendo la senaduría en el gobierno de Danilo Y en el gobierno de Danilo Nosotros hemos atendido a más de 45 mil personas En prevención de drogas Hemos operado a más de mil personas En diferentes enfermedades Y más de dos mil de catarata La gestión es personal Usted va por donde quiera Usted encuentra esa realidad El que es un trabajador social Uno tiene que depender más que de su trabajo Entre Jerez En familia Escucharon las palabras del senador de República Dominicana Por España El doctor José Rafael Vargas Pero mi posición o mi opinión Con relación a esto Es verdad que hubo un acuerdo Pero en la política Nos ha enseñado que hasta el último momento Las cosas pueden dar un giro Yo lo voy a dejar así Pero ahí está la opinión Del doctor José Rafael Vargas Las personas conocen ¿Por qué tú haces así? Porque como dicen por ahí El programa La Mañana Caliente Esa paila está caliente Esa paila está caliente Y a esta hora cae porque ponen cena Tú ve y cosas El detalle es Alex Que es una realidad En la política En el último momento Las cosas pueden dar un giro Y pueden tomar otro color Eso es así Es así En la guerra, en el amor y en la política Cualquier cosa es posible Es así Agradecemos a la Casa Dominicana La Casa del Pueblo Con todos los electrodomésticos Que usted necesita Para el hogar El juego de aposento El comedor La nevera La estufa La lavadora Si usted necesita una plancha Vaya Cómprela Porque nosotros tenemos Toda la calidad De marcas reconocidas internacionalmente Además te damos facilidades De lo que usted se quiera llevar Pagarlo como usted quiera Que pueda Independencia 29 Nuestra sucursal en Moca Puede llamarnos Al 809 577-6930 Me dice Anulfo Jiménez Que está mejor el horario de las 7 Oíste Kaki El lunes no movemos para las 7 Kaki ¿Escuchaste? A las 7 entre Jerez el lunes Empezamos Sí a las 7 de la noche Kaki va a tener una hora Bacana ahí Sí Claro Gracias a la Casa Dominicana Gracias también a Titanio Fashion Todavía tenemos esa gran oferta En donde te puedes llevar una pinta Por menos de 600 pesos ¿Tú te imaginas eso? Pues pásate por Titanio Fashion En la Ramón Cáceres Número 30 Y también estamos En la calle Invercas Esquina Presidente Vázquez Aquí en Moca Titanio Fashion Somos venta al por mayor Y al detalle Atención los caballeros También tenemos descuentos En los calzados Excelentes descuentos En Titanio Fashion Hoy nos visitan Parte de los organizadores De una actividad Que se estará realizando Este domingo En el Polideportivo De Moca Yo también puedo Yo también puedo En breve estaremos hablando De esto Y lo que va a pasar Este próximo domingo Tempranas horas de la mañana En el Polideportivo Quédese con nosotros El lunes Caki Iniciamos a las 7 ¡Oíste Caki! Caki a las 7 empezamos Pues sí ¿Por qué es que tú Tienes problemas con Caki? Lo que pasa es que yo Entre Jerez Ahora sí Se me hace fácil comprar Desde mi casa Yo pago Con el Verifone Móvil Del supermercado Panificadora Moca Con el Verifone Móvil Ni congo pa' acá Ni congo pa' allá Con el Verifone Móvil Es muy fácil Con el Verifone Móvil Del supermercado Panificadora Moca Puedo pagar Desde la comodidad De mi hogar Cariño Ven que llegó la compra Y lo rápido que llega Haz tu compra 809-503-391 Y págala con tu tarjeta De crédito o débito Con el Verifone Móvil Es muy fácil comprar Un servicio extra Del supermercado Panificadora Moca Bomberos de Moca Servicio Prevención Y respuesta inmediata Para salvar vidas Y propiedades Número de emergencia 809-578-27-2107 Aprender a leer Y escribir No solo le ayudará A abrir su mente Al mundo También abrirá El mundo Para usted La alfabetización Permite ampliar Los conocimientos Aumentar las oportunidades De conseguir empleo Y mejorar su salario Y su vida Participe de otro Gran cambio En nuestro país Inscríbase en la alcaldía La iglesia O cualquier institución De su localidad Gobierno de la República Dominicana Hora de hacer Lo que nunca se ha hecho La dirección de campaña Del compañero Daniel Valles Invita a toda la militancia Peledeísta Movimientos de apoyo Simpatizantes y amigos A parte El que dejará sellada La victoria De Dan Ven a formar parte Del próximo triunfo Ven este mismo domingo A las dos de la Y proclamemos ya A Danilo Presidente Dilo de Síndrico La mutual perfecta Para hacer más por boca Y por ti A mí es que me gusta Pacífico Y Dilo Aprovechate De las grandes ofertas Que solo encontrarás En la Casa Dominicana Sucursal de Moca Llévatelo sin inicial Muebles y electrodomésticos Hasta seis meses Sin intereses Liquidación de mercancías Hasta agotar existencia Por cambio de temporada Calle Independencia Número 29 En Moca Teléfono 809 577 6930 La Casa Dominicana La Casa del Pueblo A ganar por la provincia Oe Camacho Para seguir avanzando Oe Camacho Oye que sí A ganar por la provincia Para seguir avanzando Oe Camacho Se enamor Por la provincia Oe Camacho Oye Camacho Oye Camacho Oye Camacho Produce una inmensa tristeza Pensar que la naturaleza habla Mientras el género humano No la escuche Durante muchos años Preservar el medio ambiente Ha sido mi pasión de vida Consciente De que la tierra No es una herencia De nuestros padres Sino un préstamo Un préstamo de nuestros hijos En ocasión de celebrarse El Día Mundial Del Medio Ambiente Les invito A que actuemos hoy Para cambiar el mañana Soy Joan Hernández Y sé que juntos Si podemos Hacer más Joan Hernández Diputado PLD GEMINISOF 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 MUNDO EN COMPUTATORIA Responsabilidad Amplitud y comodidad Las mejores atenciones Computadoras y accesorios Instalación de sistema De cámaras de seguridad Rellenado de cartuchos Y tóneres Impresores con sistema De tinta continua En GEMINISOF Somos especialistas En reparación de PC y laptops Calles al C 250 809 578 1723 GEMINISOF MUNDO EN COMPUTATORIA Gracias del alma Por su entusiasmo Pues como he dicho En mi recorrido Por la geografía De la provincia No hay termómetro Alguno Que sea capaz De medir El calor humano Que he recibido De todos ustedes Carlos Alberto Diputado PLD Hace año y medio Que recibí el diagnóstico De que mi pequeño Gabriel Tenía autismo En ese momento Sentí que mi mundo Se me derrumbaba Pero también Por primera vez Alguien me explicaba Que significaba Tener la condición Entendí que no era necesario Buscar un porqué Sino un qué tengo que hacer Para ayudar a mi pequeño Han existido momentos De discriminación Pero también De grandes sentimientos Y satisfacciones por él Yo como madre De un niño Con autismo Les pido Que se hagan portavoces De la actividad Yo también puedo Que una persona Tenga una condición Especial No significa Que no sea Una persona normal Únete Este es un país Que tiene un compromiso Con su gente Compromiso con el futuro Y compromiso Con el presente Con la vida Y con el bienestar Compromiso Con los sueños Y con la esperanza Con la honradez Y con el trabajo Con la solidaridad Y con la paz Respetar cada uno De esos compromisos Es lo que hemos hecho Desde el primer día Y vamos a continuar Cumpliendo lo que prometemos A cada uno De los dominicanos Para hacer Lo que nunca se hizo Gobierno de la República Dominicana Haciendo lo que nunca se ha hecho Precio para tu comodidad Es que yo no me equivoco Para comprar los muebles El radio El radio El televisor Y todo para sentirme cómoda En mi casa Estas son las tiendas Que visito Hacen muebles Embelleciendo tu hogar Presidente Vázquez Casi Esquina en Ver Y Ashley Comercial En la José María Michelle Esquina Córdoba Con los mejores precios Me tratan bien Me llevo de todo Y me llevo al pasito Hacen muebles Y Ashley Comercial El mejor precio Para tu comodidad Estamos de regreso a Entre Jerez Gracias por continuar con nosotros Seguirnos en las redes sociales Tanto a través de Instagram Como Facebook, Twitter Para tener un contacto Con nuestros televidentes Y seguidores Quédese ahí en sintonía Porque el programa de hoy Está muy interesante Y como somos Un espacio informativo Hay cosas que pasan Que de verdad Nos llenan De mucha indignación Y es que En el día de ayer Nos enteramos De la lamentable noticia De que tres mujeres Fueron asesinadas En esta ciudad de Moca Específicamente En la comunidad De Villa Estancia Nueva Y en medio De reclamo De justicia Familiares y amigos Sepultaron a las tres mujeres Que fueron asesinadas A tiros Por la pareja De una de ellas Los crímenes Ocurrieron ayer jueves En el residencial Estancia Nueva Como apuntaba anteriormente Los cuerpos De Andreina Espinal Ultimada por su pareja Rafael Sosa Rodríguez Quien también mató Quien mató a su tía María Altagracia Espinal Y su prima Libanesa Espinal Fueron velados En la funeraria De aquí Y sepultados En el cementerio Municipal Un juez De atención permanente Pidió un año De prisión preventiva Contra Sosa Rodríguez Entre las versiones Que circulan Sobre el móvil Del triple Climbing Es que el homicida Se molestó Al ver a Andreina Y su pareja Bailar en una fiesta A la que también Asistió Con otra persona Y la había amenazado Con agredirla Son muchas las versiones En torno a este caso Pero es importante De que Nuestras autoridades Investiguen el hecho El hombre Que cometió Este lamentable Triple asesinato Se entregó A la justicia De aquí Tenemos audio En la información Adelante Dice que es Que la amistad Ahora vamos A pasar a buscar La Los permisos Donde el dijo Que estaban Y nada Estamos trabajando Para Para Culminar Con el proceso Preparatorio Hoy parece que era Violento Porque imagínate Tiene una muchachita Era y un hombre Mayor ya Con su vida De diablo Que que Eso fue lo que Causó El problema Y no puede tener A un niño Tan jojo Le aconsejábamos Que lo dejara Que ese hombre No servía Un hombre Que maltrate Una mujer No sirve Dios mío Y se lo dije Yo ayer A ella Que le dio Una golpeante De anoche Me lo dijeron Le dije La va a matar La va a matar Y mira Mira hoy Mira hoy Como la mató Ella sabía Ella se lo presentía Porque dice Que ella se presentía A su muerte Porque ella no quería Firmarle papel Al papá de su hija Para que se la llevara Y se lo firmó Ay me escribió Antes de morir Ay Dios Este hombre Yo espero No treinta Ni cuarenta Que lo dejen Podrir en la cárcel Pero que sea Dios Que haga justicia Por mi hija Y por mi nieta Que se muere la cárcel Porque eso es lo que merece Porque ellas tres No merecían eso Miren que esa niña Que quedó sin madre Que vamos a hacer No de chichí Vanessa dejó dos chiquitas Dos chiquitos Miren Miren Que vamos a hacer Ella no entiende eso Quiero que se haga justicia Por favor Que fue entre No fue familia que el mató No fue entre perra Que el mató Que no lo suelten Que se haga justicia Porque este país No es justicia Entonces nosotros Hagamos una ayuda A todas las mujeres A que si están pasando Por este ciclo de violencia Que no comienza Con la parte física Y no con la verbal Que puedan salir Y que busquen ayuda Es preocupante lo que está pasando En nuestro pueblo de Moca Y nos sentimos preocupados Y a través de las redes sociales Nos hemos dado cuenta De que muchos Tenemos la misma preocupación Y es que nosotros quizás No es que seamos tan negativos Pero estamos esperando Que ocurran hechos Más lamentables de ahí Hemos estado En una campaña En las redes sociales Paz para Moca Y en la mañana de hoy Producto de lo que está ocurriendo Escribimos algo Que dice lo siguiente Nos sentimos muy preocupados Consternados Indignados Tristes Extraños Por los hechos lamentables Que están ocurriendo En nuestro querido pueblo de Moca Por más positivos Que queremos estar Se nos hace difícil Se nos hace difícil Como difícil se nos hace No dejar que nos afecten Los últimos acontecimientos Ocurridos Que nos llenan de dolor Tenemos que ser fuertes Levantarnos Y seguir Pero como ciudadanos Debemos unirnos Todos a una sola voz Paz para Moca Pidamos a Dios Por nuestro pueblo Tan hermoso Con gente buena Valiosa Trabajadora Tenemos una provincia Espaillat productiva Y todos a una sola voz Nos unimos Paz para Moca Y es que ya Estamos cansados De lo que está ocurriendo En nuestra ciudad de Moca Y hay muchos Los problemas Que dan al traste Con este tipo de situaciones Desde nuestro medio Entre Jerez Y nuestras redes sociales Vamos a continuar Haciendo nuestros aportes Es por eso Que este próximo lunes A las 7 de la noche En nuestro nuevo horario Nos va a acompañar La psicóloga Kenia Mata Vega Para hablar De la violencia En torno a la sociedad La familia Los jóvenes Y las redes sociales Desde un aspecto Psicológico Emocional Y conductual Este tema Como dije anteriormente Va a ser abordado Por la licenciada Kenia Mata Vega Quien es psicóloga Este próximo lunes Para tratar de llevar Concientización A la sociedad Sobre lo que está sucediendo Y cuál es el rol De la familia Pero sobre todo Que nos está preocupando Bastante Cuál es el rol De usted Cuando a través De las redes sociales Emite ciertos juicios Cómo esto está afectando A muchas personas Dentro y fuera Del país Que se están preocupando Por los hechos De violencia Pero se preocupan más Cuando nosotros Hacemos ciertos comentarios En las redes sociales Hasta burlones En torno a este hecho Ya lo hemos visto Un hecho muy lamentable Que no No amerite En ningún momento Tratarlo como Como un chiste Como una burla Como un relajo Y la gente Comienza a relajar En las redes sociales Una cosa es Usted hacer uso De su derecho El artículo 49 De la constitución Y otra cosa Es que asuma Esto que pasa Y otros hechos Lamentables Que han pasado En nuestra provincia Espayaca Usted lo asuma Como que no está pasando Nada Y hace un meme Y hace una figurita Y hace un relajo Tenemos que ser Muy cuidadosos Y es por eso Que Kenia Mata Kenia Mata Vega Va a estar con nosotros El lunes Para conversar Sobre este Y otros temas Y es importante Que nuestros televidentes Estén al pendiente De esta entrevista El próximo lunes En nuestro nuevo horario Siete de la noche Porque usted también Puede interactuar Y como ella es una experta En la psicología Es una profesional Pues usted puede llamar Y hacer cualquier pregunta En torno al tema Porque ese es el giro Que le vamos a dar A la entrevista O la connotación Para de una manera Aportar A la sociedad De nuestro pueblo Porque estamos Muy preocupados De lo que está Ocurriendo En nuestro país En nuestro municipio De Moca Vamos a agradecer A Moreno Bueno Trasciende Tú lo conoces Súmate Un grupo de amigos Le está apoyando Porque Moreno Bueno Quiere lo mejor Para su provincia Espaillat Y su país Quiere ser diputado Moreno Bueno Porque trasciende Tú lo conoces Diputado 2016-2020 En breve Tenemos una visita Importantísima En torno a una actividad Que se va a estar desarrollando Muy bonita Y muy hermosa Muy positiva Para nuestro municipio De Moca En breve Estaremos conversando Con ellos Así es Vamos a pasar A continuación Con la siguiente información Y es que estuvo de visita El Procurador General De la República Francisco Domínguez Brito Se reunió en el día de hoy Con el Procurador Fiscal De Espaillat José Aníbal Carela Para hablar con relación A lo que está aconteciendo En nuestra ciudad de Moca Vamos a ver la información Entre Jerez En familia Pienso que Que ya ustedes vieron Lo que el Procurador dijo Sobre la reunión Que se está Lo que aquí se ha creado Ha sido Un plan ¿Verdad? Para verificar Todos los procesos Que hasta ahora Están sin resolver Y ver cómo entonces Se busca la forma Entre el Ministerio Público Y la propia sociedad De profundizar Y de focalizar Para trabajar Con el levantamiento Que yo espero Que tanto Ustedes Como el propio ayuntamiento Nos ayuden Para entonces Poder Ver cómo nosotros Le damos un poco De respiro A la sociedad mojana Sin embargo Osmolonta Es importante Que tú sepas Que Cuando vemos Las estadísticas Lógicamente Tenemos que tener Un poco De inquietud Porque vemos Que estamos impuestos Inclusive A tener una moja Un poco más tranquila Y ahora En los últimos 20 o 25 días Pues se nos ha disparado Un poco La situación Sin embargo Con todo haberse disparado Queda dentro De los parámetros Que tienen Internacionalmente Los organismos De seguridad Y de prevención Donde nosotros Quedamos Ahora A la par De los que establecen Esos parámetros Pero bueno El asunto Es trabajar Mira Fíjate que ya Se estaba sintiendo La baja Sin embargo Se nos escapa De nuestro control La muerte De las tres mujeres Fíjate que a raíz De eso Es que Bueno El procurador Dice Yo tengo que De la boca Déjame ver Cuál es la situación Fíjate que eso Es una circunstancia Vamos a estar Vamos a estar Clarora Cuando no fueron Las circunstancias Cuando tuvo Violencia de género Y encuentras Que hay un productuario Delictivo Tanto de él Y que hay antecedentes Pero no lo tenemos O sea Eso nos agarra a nosotros Por sorpresa Y le decimos A los hombres Porque es una de las cosas Que los hombres dicen Que no pueden ir A violencia de género Porque ellos dicen Que siempre le dan La prioridad Y la razón A la mujer Y no es así Ahora recientemente La semana La semana antepasada Nosotros tuvimos Una señora Detenida Precisamente Porque agredió A un señor El hombre Debe de saber Que violencia de género No solamente Para la mujer Sino para el hombre Si en este caso El propio Señor Que Que mató A las tres mujeres Dice Bueno Karela Yo Yo no iba A violencia de género Porque ya Nunca le dan La razón al hombre Fíjate Fíjate Lo que tenía En la mente A lo mejor Si él va La situación Fuera otra Tanto para él Como para las tres víctimas Él argumentaba Que él era muy celosa Bueno Tú sabes Que esa mujer Es muy celosa Y tú ya tú Tienes dos años Casi con ella Y tú sabes Que te va a llegar A fracasar ¿Por qué sigue con ella? Todavía no No la tenemos Pero Pero pienso Que Que ahí hubo Algo De Celos Y algo Por el estilo Y bueno Pero ya Eso está en un proceso De investigación La medida de cohesión La vamos a conocer hoy El Ministerio Público Va a pedir prisión preventiva Sin lugar a dudas Para nosotros Como Ministerio Público Aquí no hay poderes económicos Óiganlo bien Y busquen la historia De lo que es El Ministerio Público Y no Acostumo Hablar del Ministerio Público En sentido general De nosotros De aquí De la provincia Aquí no hay poderes económicos No hay influencias En otros casos menores Muchos menores Un caso Como el de esta naturaleza Entre Jerez En familia Escuchamos a José Aníbal Carela Procurador fiscal De la provincia Espaillat Hablando En torno Al último Hecho lamentable En esta ciudad de Moca Seguimos con el desarrollo De Entre Jerez Agradecimientos especiales A Ace Muebles Y Ashley Comercial Dos tiendas De electrodomésticos Completa Donde usted consigue Todo para el hogar Además facilidades Donde te damos Hasta ocho meses Para pagar Lo que quieras Puedes visitarnos En cualquiera De nuestras dos tiendas Ace Muebles Que está en la Presidente Vázquez Esquina Inver Y Ashley Comercial En la José María Michelle Esquina Córdoba Embelleciendo Cada rinconcito De tu hogar Agradecimientos También a tienda Crostis Hoy estoy muy bonita Como siempre Ellos eligen diariamente Un atuendo diferente En esta ocasión Lo combiné así Estoy bonita Estoy bonita Lo combiné así Con una blusa Como un poncho Cortito En flores Y la falda En un tono verde Son los colores De temporada Y lo que se está llevando Lo floral Ahora en primavera Verano Las pulseritas Están muy bonitas También los aretes Son de Crostis Y es que todo Lo que exigo aquí Diariamente Es gracias a esta tienda Que está marcando Como siempre La diferencia Tú te distingues Donde quiera Que llegas De la ropa De Crostis A otras tiendas Estamos en la plaza Florestía Segundo nivel Estancia nueva Con el teléfono 809823 3135 Yo también puedo Una hermosa actividad Que se va a estar Realizando este próximo domingo Desde las 8 de la mañana En el Polideportivo Está con nosotros Hidelquis Está con nosotros Gabriel Está Soribel Su mamá Y también está Joana Y van a estar hablando Sobre esto Que va a suceder Este próximo domingo Hola Hidelquis Hola Muchísimas gracias Como siempre En familia Y muy feliz Porque ustedes siempre Nos dan apoyo A esas actividades Que marcan la diferencia En Moca Estás hermosa Ay gracias Eso siempre Eso siempre Si como que Tú sabes Pues bien Aquí una representación Somos mujeres Pero hay hombres también Esta hermosa actividad Que se llama Yo también puedo Cabe destacar Que los jóvenes Se unen siempre Para hacer actividades Que promuevan Cosas positivas Y este es el caso De Rotar a Moca 2 de mayo Y el grupo Mood Canteen Que se unieron En ideas Nosotros unimos Las ideas De instituciones Como fines de lucro Y ellos Su capacidad Para hacer ejercicio Que son muy famosos Ya en Moca Para hacer una actividad Específica Para niños Con condiciones especiales Condiciones cuáles No videntes Síndrome de Down Aquellos que tengan Una discapacidad Cualquier condición Que sea especial Y que necesite De un trato Diferente Estaremos Allá en el polideportivo Desde las 8 De la mañana Era hasta las 11 y media Pero ustedes saben Que las cosas Se extienden Y creo que vamos a durar Hasta la 1 De la tarde Tenemos un programa Súper amplio También tenemos También tenemos Una publicidad Que ustedes También forman parte Porque nosotros Queremos Que así como Las noticias Negativas Están trascendiendo Tanto a nivel Nacional Como internacional Esta actividad Suene A nivel Nacional Que jóvenes Se unieron Para hacer posible Esta actividad Y me gustaría Y me gustaría Que presentaran El video Ya que tenemos Aquí a los protagonistas Del mismo Tú sabes que Antes de presentar El video Es bueno Que nuestros televidentes Sepan Que Mood Camp Team Es un programa Donde las personas Se inscriben Y realizan ejercicios Para mantener Su vida saludable Y de peso Sobre todo Claro En combinación Con buena alimentación Y es bueno Que usted busque Más información Con relación A este programa Conjuntamente con Rotara Están organizando Esta actividad ¿De quién ha sido La iniciativa? ¿Ha sido de ustedes? ¿O de un grupo específico? Mire Nosotros Nos reunimos Yo tenía una idea Yo decía Ramfis Que es el presidente De Cruz Rotara Tenemos que hacer algo Que marque tu año Entonces Pensé En los niños Especiales Pero Tú sabes Que uno Tiene una idea Y todavía No le da forma Ezequiel Veras Que es cofundador Del grupo Mood Camp Team Me dijo Yo quiero apoyar A Cruz Rotara Vamos a hacer algo En conjunto Entonces ellos Son ejercicio Nosotros somos Otra parte No gubernamental Y un día Nos reunimos Cuatro personas Planeamos la idea Y fue tan contagioso Con la publicidad Que del staff Somos 200 Cabe destacar Que están trabajando Con nosotros Cruz Activo 2030 Cruz Rotara de Moca Cruz Rotara Cayetano Hermosén Tenemos a las guías Scout dominicanas Los Perezosos Con la exhibición De bicicletas La asociación De pintores De San Víctor Scout Grupo 68 Los bomberos La defensa civil La oficina De la juventud Francia Con su escuela De terapia Que es una psicóloga Que nos ha ayudado Muchísimo Cosecha teatro Que también va a tener Su participación Allá Entre Jerez NJ Productora Yesenia Con la representación Del colegio Ducares Un equipo De softball La nueva generación En fin Nosotros tenemos Un staff Preparado Para recibir Esos niños Vienen de toda La zona Norte Dígase Salcedo Santiago Villa Tapia También Cutupú La Vega Tenemos La presencia Especial El de Luz García Que nos confirmó Y también va a tener Un espacio allá Como cantante También tenemos A Auri Gómez Que va a hacer Un cierre Giancarlo Va a bailar Zumba Nosotros queremos Que todo el mundo Vaya con ropa deportiva Que comparta Con estos niños Van a tener Exhibiciones de pintura Jugar béisbol Básquetbol También van a jugar Pimpón Ejercicio de Mutcan En fin Disculpame Que te interrumpan Yo quiero que hablen Nuestras invitadas También Gloribel y Joana De la actividad Y por supuesto El equipo de Jerez Grupo Creativo Entre Jerez Siempre y cuando Sean actividades Como esta Estaremos ahí Dándole el apoyo Y gracias Por confiar En nuestro trabajo Para la conducción De dicha actividad Ahí estaré Con Judith Valdés Compañera nuestra También Con tu lig Claro Yo estaré en tenis Y mi gorrita Y todo Como vamos al Ignacio Gloribel ¿Cómo te sientes tú Teniendo un niño Con una capacidad Especial ¿Verdad? Si así pudiéramos decirle De que Hagan esta actividad Para ellos De hecho Fue muy interesante Cuando Estando en el grupo De Whatsapp De Rotara Invitan a esta actividad Comenzan a motivarlo El testimonio Que yo doy En el video Fui yo que lo escribí Y fue en ese grupo Que yo lo escribí Motivando a que Todos los miembros Participáramos En esa actividad Porque yo lo estoy viviendo Mi día a día Es una vez Es un día Para yo pensar En función De que mi niño Cada día Pueda avanzar Un paso Al día No es tan simple Pero de verdad Que cada día Me sorprendo más Porque después Como dije en el video Después de un año y medio Han sido muchos Los logros Muchas de las cosas Que hoy yo celebro Como madre Y todas las personas Que tienen niños Con una situación especial Realmente Son héroes No es fácil Hay que Esforzarse Si uno como padre Con un niño En ningún tipo de situación Tiene que esforzarse mucho Uno como padre o madre Tiene que esforzarse Dos veces más Con un niño Con una situación especial Y todavía Hay cierto tabú En torno a esto Pero mucho Hay madres que prefieren Avergonzarse O esconderse O ni siquiera Salir con el niño Porque el niño Tiene esta condición Que no es común Dentro de lo normal Exactamente De hecho Por ejemplo A veces personas Que se asustan Que no lo deje Acertar O cual cosa No Todo lo contrario ¿Cómo motivas tú Entonces a las madres Que están por ahí A que participen Que tienen Que puedan participar En esta actividad Porque creo que se trata De eso De poder concientizar A ese tipo de personas Exactamente La idea es No esconderlos Vamos a sacarlos Hay muchísima gente Que está dispuesta A colaborar con uno A estar pendiente De nuestros hijos Porque de verdad Que hay instituciones Que hasta yo En medio de todo esto Me he sorprendido Hay mucha gente Capaz Y que está Preparada para ayudarnos Y que tiene toda la visión De colaborar Y de capacitar Sobre todo Porque yo he encontrado Instituciones Que me han ayudado Muchísimo Sobre todo En la capacitación De yo manejar Esta situación Y mira Cuando decimos Condición especial En los niños Lo decimos así Porque muchas veces Estos niños Desarrollan ciertas habilidades En otra cosa Y son súper Mega inteligentes Y yo lo he comprobado Así porque He tenido la oportunidad De conocer niños Con una capacidad Especial O una condición Especial en este caso Joana Y cómo te involucras Tú así Tan joven En esta actividad Y qué te ha parecido La iniciativa Excelente Le doy las gracias A Idela Que fue Que me empacó Me agregó Al grupo Y realmente Estoy muy agradecida Con Dios Y veo que Esta actividad Es una de las mejores Que he asistido En este año También como reina De Miss Rosario Y para mí Es un honor Compartir con esos niños Qué bueno Y qué bueno Que te involucraste También Hay que decir Que Joana ganó Como Miss Rosario Ahora En las fiestas patronales El certamen Que se llevó a cabo En el cual estuvimos presentes Y qué bueno Que ella y otros Se involucren En esta actividad Pero son todos jóvenes Sí 200 jóvenes No hay nadie De 43 Yo me imagino Que sí Y esta actividad ¿Verdad que Idelki Que está abierta Para todo público? Pues claro Porque la juventud No está en la edad Y tú lo sabes Claro que no Pues queremos que vean El spot De nuevo Para que vean A nuestros protagonistas Especiales También que nos sigan En Yo También Puedo El evento en Facebook Y Yo También Puedo Uno en Instagram Que yo sé que nosotros Hoy vamos a hacer Nuestro videíto Eso es así No se pueden ir Vamos a ver el video Despedimos a esta Participación de los muchachos De Yo También Puedo Y por supuesto El domingo Estará el equipo Entre Jerez Con todo el amor A las 8 En el polideportivo Ropa cómoda Ropa ligera Hace año y medio Que recibí el diagnóstico De que mi pequeño Gabriel Tenía autismo En ese momento Sentí que mi mundo Se me derrumbaba Pero también Por primera vez Alguien me explicaba Qué significaba Tener la condición Entendí que no era necesario Buscar un porqué Sino un qué tengo que hacer Para ayudar a mi pequeño Han existido momentos De discriminación Pero también De grandes descubrimientos Y satisfacciones por él Yo como madre De un niño con autismo Les pido Que se hagan portavoces De la actividad Yo también puedo Que una persona Tenga una condición especial No significa Que no sea una persona normal Únete Sí, este domingo a las 8 de la mañana En el Polideportivo Yo también puedo Vuelve Campamento La Recua de Mon ¿Quieres campamento gratis? Sí, puedes tenerlo Porque este próximo 12 de junio Si te inscribes Antes de este Antes del 12 de junio Estarás participando En un sorteo En donde te podrás llevar El campamento Totalmente gratis Para niños De 4 a 13 años Recuerda Que este campamento Se va a estar desarrollando Desde las 9 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Del 6 de julio Al 8 de agosto Manualidades Talleres de teatro Danza Juegos Deportes Gincana Trabajos En reciclaje Muchísima diversión En el campamento La Recua de Mon Inscríbete Mañana mismo 809-577-7478 Y 809-578-1144 Campamento La Recua de Mon En su cuarta versión Cuanta diversión Para niños De 4 a 13 años Seguimos Entre Jerez Recuerda Que este próximo lunes Entre Jerez Se mueve de horario A las 7 de la noche Entre Jerez Ahora sí Se me hace fácil comprar Desde mi casa Yo pago Con el Verifone móvil Del supermercado Panificadora Moca Con el Verifone móvil Ni congo pa' acá Ni congo pa' allá Con el Verifone móvil Es muy fácil comprar Con el Verifone móvil Del supermercado Panificadora Moca Puedo pagar Desde la comodidad De mi hogar Cariño Ven que llegó la compra Y lo rápido que llegan Haz tu compra A 809-578-3391 Y págala con tu tarjeta De crédito o débito Con el Verifone Es muy fácil comprar Un servicio extra Del supermercado Panificadora Moca Bomberos de Moca Servicio Prevención Y respuesta inmediata Para salvar vidas Y propiedades Número de emergencia 809-578-2107 Aprender a leer Y escribir No solo le ayudará A abrir su mente Al mundo También abrirá El mundo Para usted La alfabetización Es ampliar los conocimientos Aumentar las oportunidades De conseguir empleo Y mejorar su salario Y su vida Participe de otro Gran cambio En nuestro país Inscríbase en la alcaldía La iglesia O cualquier institución De su localidad Gobierno de la República Dominicana Hora de hacer Lo que nunca se ha hecho Gracias del alma Por su entusiasmo Pues como he dicho En mi recorrido Por la geografía De la provincia No hay termómetro Alguno Que sea capaz De medir El calor humano Que he recibido De todos ustedes Carlos Alberto Diputado PLD Una fuerza visual Que cubre toda una región Potencializando valores y productos Vayas VIP Vayas Donde vayas Entre Jerez Se mueve Cambiamos de horario Este lunes 8 de junio Nos verás Desde las 7 de la noche Conducionario diferente Familiar informativo y positivo Ahora Desde las 7 de la noche Si 7 de la noche Este lunes 8 de junio Entre Jerez En familia Por Moca Visión Este es un país Que tiene un compromiso Con su gente Compromiso con el futuro Y compromiso Con el presente Con la vida Y con el bien Compromiso Con los sueños Y con la esperanza Con la honradez Y con el trabajo Con la solidaridad Y con la paz Respetar cada uno De esos compromisos Es lo que hemos hecho Desde el primer día Y vamos a continuar Cumpliendo lo que prometemos A cada uno De los dominicanos Para hacer Lo que nunca se hizo Gobierno de la República Dominicana Haciendo lo que nunca se ha hecho Hacen muebles Y Ashley Comercial El mejor precio Para tu comodidad Es que yo no me equivoco Para comprar los muebles El radio El televisor Y todo para sentirme cómoda En mi casa Estas son las tiendas Que visito Hacen muebles Embelleciendo tu hogar Presidente Vázquez Casi Esquina en Ver Y Ashley Comercial En la José María Michelle Esquina Córdoba Con los mejores beneficios Me tratan bien Me llevo de todo Y lo pago A la paz Hacen muebles Y Ashley Comercial El mejor precio Para tu Comodidad La dirección de campaña Del compañero Dilo Neo Valles Invita a toda la militancia Peledeísta Movimientos de apoyo Simpatizantes y amigos A participar de En Caravana Municipal Que dejará sellada La victoria De Danilo y Dilo Lé Ven a formar parte Del próximo triunfo Del PLD Ven este mismo domingo A las 2 de la tarde A la autopista Ramón Cáceres Esquina Sabana Larga Y proclamemos ya A Danilo Presidente Dilo de Síndrico La mutual perfecta Para hacer más Por boca Por boca Y por ti A mí me gusta Ponte en forma Con el gimnasio Star Gym Diviértete practicando Pilates Kingbots Baile Steps Aeróbicos Pista para correr Cycling Sauna Y mucho más Star Gym Ubicado en la calle Los Octavio Detrás de la OIM Además estamos abiertos Desde las 6 de la mañana Hasta las 9 de la noche ¿Qué estás esperando? Inscríbete Y comienza a ponerte en forma Con Star Gym La forma Star en forma Aprovechate De las grandes ofertas Que solo encontrarás En la Casa Dominicana Sucursal de moca Llévatelo sin inicial Muebles y electrodomésticos Hasta 6 meses Sin intereses Liquidación de mercancías Hasta agotar existencia Por cambio de temporada Calle Independencia Número 29 En moca Teléfono 809 577 6930 La Casa Dominicana La Casa del Pueblo El domingo 7 de junio Adelantamos el verano En la Casona Agua Paz Con la fiesta típica Más mortal En vivo El Prodigio Y en la contraparte Chiquito Interpretando los temas De Alex Bueno Ven y date un pasadía En la Casona Domingo 7 de junio Desde las 10 de la mañana Tocando El Majinbe De los típicos El Prodigio La Casa de la Casona Agua Park 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 Domingo 7 desde las 10 de la mañana El más creativo de los típicos El Prodigio La Casa de la Casona Agua Park La Rosa Moca Información 829-901-2029 Entre Jerez Se mueve Cambiamos de horario Este lunes 8 de junio Nos verás Desde las 7 de la noche Conducion Agil Diferente Familiar Informativo Y positivo Ahora Desde las 7 de la noche Si 7 de la noche Este lunes 8 de junio Entre Jerez En familia Por Moca Visión Aquí a las 7 Empezamos el lunes Cambiamos de horario El lunes Caki cambiamos de horario El lunes a las 7 Gracias al Salón A la altura de este tiempo Siempre con un maquillaje profesional Gracias a Orfelina Abreu Y el trato que nos brindan Todas las chicas del Salón Rafaelina Plaza Sunrise Segundo nivel 578-7075 Para hacer tu cita Nos vamos con esta información Y es que en una asamblea Celebrada el pasado miércoles La dirección de campaña Dilon es síndico Anunció los pormenores De una gran caravana Que será realizada Este domingo 7 de junio A las 2 de la tarde Saliendo desde El parque Ramón Cáceres De esta importante caravana Es La Ramón Cáceres Con sabana larga Esa actividad Arrancará A las 2 de la tarde Estaremos tocando A Juan Lopito Estaremos tocando A San Cifrede Al barrio de las Flores Al Caimito A San Rui El Aguacate Las Lagunas El Callejón de los Pérez De Juan López El centro de Juan López Estaremos saliendo Por el kiosco Entraremos por Pueblo Cruzaremos por San Pito Entraremos por Polio Bendy Cruzaremos Las Reinas Entraremos por Verojol Cruzaremos Amor de las Aguas Por el centro Y terminaremos Frente al cementerio Esa va a ser La marca del puro Esa gran caravana Que garantizará Y sellará El triunfo No solamente Del compañero Danilo Medina Como una nueva edición A la presidencia Sino también Ir a Recoberar Y a ocupar El edificio central Del municipio Pero Con el equipo De trabajo Que gobernará Por cuatro años El partido De la liberación Dominicana En el ayuntamiento De Roca Encabezado Escuchamos Esta actividad Que ha comenzado A dar un giro En toda la provincia En torno a las diferentes Decisiones que se han Tormado en el partido De la liberación Dominicana Gracias al campamento De verano La Recua de Mont Recuerda que si te inscribes Antes del 12 de junio Estarás participando En un sorteo En donde te puedes llevar El campamento Totalmente gratis Campamento gratis Gracias al museo Presidente Ramón Cáceres Y a Entre Jerez Este próximo 12 Estaremos desarrollando Este sorteo Para niños De 4 a 13 años Los teléfonos Llame mañana Desde las 9 de la mañana 809-577-7478 Y 809-578-1144 Campamento La Recua de Mont Concluye Con gran éxito La feria Expo Curriculum 2014-2015 Organizada por el Distrito Educativo 0606 Tenemos información De este cierre Gracias a toda nuestra Comunidad Educativa Mocana En el día de hoy Nosotros clausuramos De manera armoniosa Con gran calor Gran candidez Esta hermosa exposición Que planificamos Para toda nuestra Querida Mocanidad Con el interés De que Nuestra población Observe La calidad Educativa Manifestada Por cada una De las acciones Cada uno de los elementos Que pudimos observar Desde el lunes pasado Hasta el día de hoy En lo que Hemos denominado La feria Expo Curriculum 2014-2015 Estamos agradecidos De la participación De cada uno De los centros Educativos En la persona Del director O la directora Y de la delegación De estudiantes Que manifestaron Su apoyo Culminó con éxito Expo Curriculum Una actividad Un festival Excelente En donde Todos los centros Educativos De la provincia Pusieron en manifiesto Todo el tipo De actividades Que desarrollan En su centro En los diferentes Centros educativos Este próximo lunes Estrenamos nuevo horario Entre Jerez Pero con un programa Muy especial Porque a propósito De estos hechos De violencia Que han ocurrido En nuestra provincia Espaillat Nos acompaña Kenia Mata Vega Quien es psicóloga Y va a abordar Este tema Que amerita Sentemos un momento A dialogar A hablar Sobre cuáles son Las posibles soluciones Que podemos buscar Como medio de comunicación Y usted como familia Como ente social Este próximo lunes A las 7 de la noche Un programa Interesantísimo Para todos ustedes Y el domingo Tempranito en el poli A las 8 de la mañana Ahí estaremos Apoyando esta actividad Yo también puedo Yo también puedo Kaki Iniciamos el lunes A las 7 Oíste Kaki A las 7 empezamos el lunes Kaki A las 7 Tú lo oíste Kaki Que a las 7 Yo estoy loco Que llegue ese día Te mueve Cambiamos de horario Este lunes 8 de junio Nos verás Desde las 7 de la noche Conducción ágil Diferente Familiar Informativo Y positivo Ahora Desde las 7 de la noche Sí 7 de la noche Este lunes 8 de junio Entre Jerez En familia Por Moca Visión Jerez Grupo Creativo Presentó Entre Jerez Sintonizanos Otra vez 6 de la tarde Lunes a viernes Moca Visión